A Inoa Armentia hay una actitud desafiante tras el comunicado de Iñaki Urdangarín. Parece que no todo es tan malo como lo pintan para el nuevo amor del ex duque de Palma. Quizás, si juzgamos por las últimas publicaciones que muestran el día a día desde que Inoa Armentia se convirtiera en menos de una semana en la mujer más buscada de toda España, pareciera que lo peor de la tormenta ha pasado. Sonriente, directa y desafiante, así se aprecia la nueva conquista de Iñaki Urdangarín, la némesis sentimental de la infanta Cristina. Medios como Lectura Ciola han destacado el nuevo arrojo de seguridad con el que Armentia enfrenta a los reporteros que permanecen en campaña diaria frente a las puertas de la consultora y más y asociados, lugar donde la nueva pareja trabaja. En principio optó por el silencio, luego frases cortas y tajantes nada que decir o la exigencia propia de estos casos os agradezco respetéis la privacidad de mi familia, pero ahora, ciertos gestos en el momento correcto resultan más contundentes que cualquier otra opinión. Ahora Inoa se decanta por hacer declaración de intenciones sin decir una sola palabra. La Vitoriana avanza en acciones de acuerdo a los pasos que da Iñaki Urdangarín. Este lunes el ex duque emitió un anuncio conjunto con la infanta Cristina sobre la interrupción del matrimonio y ésta, en consecuencia, salió del domicilio que compartía con su aún esposo, Manuel, para refugiarse en el hogar familiar con sus padres y comenzar con el proceso de divorcio. Este martes a tempranas horas, la novia de Iñaki Urdangarín fue abordada por un reportero quien le preguntó si próximamente formalizarán su nueva relación con el exdeportista. La respuesta sorprendió a los presentes, cuando esbozó una ligera sonrisa perfectamente previsible debajo de su mascarilla. Ni sí, ni no, pero es una respuesta muy válida. Para Inoa, habituada en muy poco tiempo a la atención de los medios, lo peor ya pasó, ahora se muestra muy risueña y sin mascarilla después de quedar con amigas a pocas horas de la difusión del comunicado oficial de los ex duques, responde con sonrisas a la prensa, y sale de paseo con su padre en coche y con ventanilla baja. No queremos adelantarnos, pero todo indica que ha nacido una nueva estrella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.